Vamos a una pausa. Se hacen las obras que no se hicieron en décadas. Muchas de las que nos prometieron, pero luego nos robaron. Esta es la inversión en desarrollo local más grande que ha tenido nuestro país. Pero más que la suma de tantas obras, es la alegría de saber que al fin, el desarrollo local también empezará a ser una realidad en El Salvador. Dirección de Obras Municipales En el regreso a clase semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Procura mantener el distanciamiento adecuado todo el tiempo y no saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula. Después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapá ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada tres días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Noticiero El Salvador. Estamos de regreso con más noticias. El sector del transporte público de pasajeros se caracteriza.